Jorge Chávez José Abelardo Quiñones no es héroe No es héroe De la aviación peruana Tú sabes más que Google entonces ¿Cuál? ¿Cuánto? Es el doble De 47 3, 2, 1 94 Correcto ¡Correcto! Muy bien Coronel José Abelardo Se aumenta el segundo Pregunta ¿Cuántos segundos hay en una hora? 3, 2, 1 ¿Cuántos segundos hay en una hora? 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Pregunta ¿En qué serie animada Aparecen los personajes De los hermanos Coriotto? 3, 2, 1 ¿En qué serie animada Aparecen los personajes De los hermanos Coriotto? 3, 2, 1 Y los supercampeones Pregunta ¿Quién es el héroe Nombre y apellido De la aviación civil peruana? 3, 2, 1 José Abelardo Quiñones No, Jorge Chávez ¡Jorge Chávez! ¡Jorge Basardo Broman! Ya tiene 4 integrantes ¡Pregunta! Quiero hacer un reclamo Porque es obvio El héroe también De la aviación peruana También es José Abelardo Quiñones Aparece en el billete De 10 soles Y nos han preguntado Muchísimas veces Bueno, yo también Es un reclamo, ¿no? Es un reclamo Es que esas son preguntas Del programa ¿Sabes qué pasa a Rezo? Que esa pregunta La han hecho acá 10 veces Y las 10 veces Decía Jorge Chávez Yo iba a responder Jorge Chávez Porque lo hizo Me han preguntado acá 10 veces Mario, Mario Estoy preguntando ¿El héroe de la aviación peruana Es José Abelardo Quiñones? ¿O no es héroe? También podría ser José Galio Es Jorge Chávez Ah, entonces José Abelardo Quiñones No es héroe No es héroe De la aviación peruana Tú sabes más que Google Entonces Pero también es Vamos ya También es 200 puntos Para los guerreros Chicos, recordemos Que estamos representando A cada uno de los colegios Son premios importantes Para los colegios O sea, que si no estamos Completamente seguros De un reclamo No hay que hacerlo Todo eso está buscando Google Y está buscando la respuesta Que sea Correcto Yo sé que puede ser Una línea muy llegada Sí, si me permites O sea Nosotros cuando jugamos Entre nosotros Bueno, nos divertimos A veces nos picamos Y todo Pero hoy es un día importante Es un premio Para los colegios Entonces Si estás reclamando Y reclamando Y reclamando Realmente Puede ser Que te perjudiques ¿Verdad? Entonces yo Les recomiendo A ambos equipos Exacto Héroe de la aviación Civil peruana La respuesta sale Como Jorge No, no, no No reclamen chicos Bien, vamos entonces Con la siguiente pregunta Nadie lo que yo va a reclamar Nadie Vamos entonces A ver ¿Con cuántos países Tiene fronteras Terrestres Perú? 3, 2, 1 1 ¿Con cuántos países Tienen fronteras Terrestres Perú? 3, 2, 1 5 ¿Cuánto es? 146 Más 450 3, 2, 1 596 Correcto Va con el José Galvez Con su tercer integrante Se queda muy bien Pregunta Escuchen chicos Escuchen por favor Ya chicas Chicos por favor Escuchen a la cuenta Mr. G por favor No perdamos puntos Pregunta ¿Qué color de cinturón Sigue Después del blanco En karate? Voy a dar alternativas ¿Amarillo O marrón? 3, 2, 1 ¿Qué color de cinturón Sigue después del blanco En karate? ¿Amarillo o marrón? 3, 2, 1 Amarillo Hay que recordar Que cada colegio Escoge a sus representantes El colegio decide Yo confío en tal y en tal Y los colocan ahí Para que puedan responder Chicos No se pongan nerviosos Sé que ustedes saben Así que Vamos con la siguiente pregunta ¿En qué provincia de Lima Se encuentra la ciudad sagrada De Caral? 3, 2, 1 ¿En qué provincia de Lima Se encuentra la ciudad sagrada De Caral? 3, 2, 1 Barranca Pregunta Escuchen chicos ¿Quién representa El reino animal En el escudo nacional Del Perú? 3, 2, 1 La vicuña Correcto ¿Qué? Jorge Basable Ya tiene ciclo Qué chico Qué chico Qué chico Muy bien representado Su colegio Chicos lo felicito Muy bien representado A ver Pregunta ¿En qué continente Se encuentra Luxemburgo? 3, 2, 1 Europa Correcto Consegable Suma su cuarto integrante Pregunta Escuchen bien ¿Cuántos dedos hay En 10 manos Y 5 pies? 3, 2, 1 ¿Cuántos dedos hay En 10 manos Y 5 pies? 3, 2, 1 75 Pregunta En la obra literaria De Shakespeare ¿Cómo muere Romeo? 3, 2, 1 Saco antes Saco antes Saco antes ¡Eh! ¡Pero es que no! Continuamos Continuamos Nadie se queja Nadie reclama Pregunta Atenta, rasta Ser Ser o no ser ¿A qué obra Pertenece esa frase? 3, 2, 1 1, 1 Hamlet Correcto ¡Eso! ¡Por qué vas a dar a meta! ¡Hace mi rojo lindo que me se quede color amarillo! ¡Mi amor, se queda lindo! Pregunta Vamos con los alumnos ¿Cómo se llama El sonido Del rayo? 3, 2, 1 1 No, no, no Mira, tú mira Concéntrate Yo sé que tú sabes ¿Cómo se llama El sonido Del rayo? 3, 2, 1 Trueno Siguiente pregunta Pertenece La famosa Espada Excalibur 3, 2, 1 Al rey Arturo ¡Correcto! ¡Sí! Jorge Basare Junta a sus 8 Este grande punto Por el amarillo 1 a 1 El marcador Estamos en verso de colegio Lanza en el dado ¡Vamos chicos, todos! Lanza, lanza ¡Gracias!